Hola, mi nombre es Enrique Miranda, soy artesano de Potosí y aquí en la calle Jaén estamos como más de 10 años exponiendo nuestros trabajos en miniatura, en cuero, en platería bueno, yo he comenzado esta parte de la pintura en miniatura a ver hace unos 20 años, ¿no? a partir de ver cuadros en las iglesias yo he estudiado en la escuela Taller de Restauración en Potosí y a partir de eso, digamos, me he empezado a familiarizar con estas obras que son del siglo XVII, XVIII entonces, a partir de la restauración también he podido aprender, digamos, las técnicas con las que hacían en esa época los artistas entonces, para mí ha comenzado como un reto esto de hacer unas réplicas de cuadros coloniales en miniatura primeramente he empezado a trabajar en lo que es la caña hueca o bambú entonces, sin poner una base de preparación nada, directamente la pintura se la hacía en la caña hueca posteriormente he empezado ya a experimentar con las técnicas de hacer la capa de preparación y todo lo que antes se hacía la técnica de pintura en tabla, ¿no? entonces, a partir de eso, digamos, he empezado a hacer los trabajos y he hecho exposiciones en la Casa de la Moneda la primera exposición que he hecho ha sido en la Casa de la Moneda en Potosí con las réplicas de cuadros también he participado en festivales de la cultura en Potosí pero haciendo réplicas de paisajes andinos retratos de campesinos, campesinas, niños campesinos y posterior ya lo he hecho, lo he formalizado, digamos, este trabajo de las réplicas en miniatura como pueden ver son casi réplicas a escala de los cuadros que he empezado a elegir, digamos, Los Ángeles, después Vírgenes el 2015 hemos expuesto en el Museo de Arte Nacional y también hemos participado en una exposición colectiva en el Museo Kirchín ¿Qué tipo de materiales estás utilizando en estos dos cuadritos? Entonces vemos que tienes una parte del lienzo, pero también trabajas los marcos, ¿no? Entonces puedes hablarnos un poco de eso Claro, los marcos están más relacionados con el trabajo de platería que también a partir del 2012 he empezado a trabajar con plata he hecho unos cursos con unos maestros italianos en Potosí y fui a hacer una especialización en Perú, en Cacataos que es un lugar donde trabajamos con la platería y hemos hecho una especialización de esmaltados en joyas Entonces a partir de eso, digamos, he empezado a ponerle ya los marcos que son una técnica de calado y soldado Bueno, quiero invitarles a toda la gente que le guste este tipo de trabajo que venga a visitarnos aquí en la calle Jaén tenemos nuestra tienda, nuestro espacio de exposición y si alguien quiere, digamos, un cuadro especial o también vamos a promocionar retratos y que se vengan y podemos hablar también porque es interesante hablar con la gente porque nos dan nuevas ideas de algunas nuevas cosas que podemos hacer Bueno, quiero agradecer a la oficialía por venirme a visitar en mi espacio Este es el espacio donde creamos, pensamos nos repensamos ahora con esto de la pandemia para hacer nuevas cosas y la idea siempre es que la cultura crezca cada día más con lo poco o mucho que se pueda hacer durante el tiempo que vamos transcurriendo en este camino Muchas gracias por la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!